Esto es realmente sorprendente. Cuando usted termine de ver el video, se dará cuenta de que Dios es real. No pasas el portillo, te lo digo en el nombre de Jesús. Furia, te vas para allá. Furia, te vas para allá. Furia. En el nombre de Jesús. He ordenado. Furia, te vas para allá. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te vas del portillo para allá. Furia, te vas. Te vas. Ángeles, empújenla hacia abajo. En nombre de Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Porque la naturaleza se sujeta. Y los hijos de Dios aquí declaramos con poder y fuerza. Tú no te pasas de ese portillo para acá porque te lo he prohibido en el nombre de Jesús. Y hay poder en una iglesia que clama. Hay poder en una iglesia que clama. Ángeles, levanten vallado para este lado. Levanten vallado, ángeles. Levanten vallado. Levante, levante en el vallado. Levante en el muro, ángeles. Levante en el muro bien alto. Levántelo. En el nombre de Jesús. He ordenado. Por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Te vas para allá. Te vas para allá. Te vas para allá. Te vas para allá. Retrocede. En el nombre de Jesús. Retrocede. Te vas. Te vas. Te vas. He dicho que te vas. Te vas. No pasas de ese portillo para acá. Es una orden. En el nombre de Jesús. Quebrada. Chorrerón. Obedece. En el nombre de Cristo. Te vas. Te vas. Te entierras por allá. Te vas. Los ángeles levantan muro. 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 Te doy gracias, rey. Ángeles de Dios, levanten vallado fuerte. Levanten vallado fuerte. Levanten un vallado muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte aquí. 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 Entierren esa quebrada por allá. Bien fuerte, ángeles de Dios. Gracias, ángeles. Hoy declaro el poder de Dios. Hoy declaro, en este momento, mi corazón está estremecido por el poder de Dios, familia. Porque, ¿sabe qué? Dios es real. Dios es bello. Si esta quebrada, con la furia que bajaba, pasa de este portillo para allá, agarra este camino, llegaría a nuestras casas. Pero Dios la ha enterrado. Ordené que en el nombre de Jesús se secara. Se secó a este lado. Se está enterrando por allá, tal como lo hemos pedido a Dios. Se entierra por allá en el nombre de Jesús. Y aquí se ha secado. La creciente estuvo a metro y medio donde yo estoy y se ha retirado. Porque Dios es poderoso. Dios es grande. Padre, te adoro y te bendigo. Ángeles, gracias por estar conmigo en este lugar. ¡Aleluya! ¡Cristo vive y tiene poder! ¡Guau! ¡Qué sorprendente y qué maravilloso! Saber de que la naturaleza se sujeta y obedece a su Creador. Mis hermanos, como hemos visto en el video, este hombre con un fe inquebrantable pide a Dios y ruega de que le ayude a desviar el torrente embramecido. Por otra parte, porque si eso no ocurriese, lamentablemente afectaría a muchas viviendas. Y tal como se pidió, fue hecho. ¡Guau! Esto es una prueba clara de que Dios es real. Y que Dios existe y que Dios escucha a los que le claman. Dice su palabra en Salmos 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos 34, 7. Dice también, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende. ¡Guau! Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es real y Dios es fiel. Dios está allí para ayudarte cuando tú le clamas, cuando tú le pides ayuda. Con esa fe inquebrantable, Dios estará siempre para ayudarte. Es una muestra clara de que Dios es real, de que Dios existe y la naturaleza se sujeta a Él. La naturaleza, su creación, obedece a su Creador. ¡Guau! ¡Qué maravilloso y qué sorprendente! Esto es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús será hecho, será concedido por el Padre. ¡Guau! ¡Qué sorprendente y qué maravillosos son los prodigios de Jehová!